Bueno, sale un resumen devaluado Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente fin de semana Arrancó la primavera, los mosquitos se preparan para salir a la cancha cual Michelo para liderar el peronismo y el virus KUKA12 amenaza con seguir contagiando a los argentinos que todavía no recibieron la vacuna de Milley Pero bueno, como anduvo la cuadragésima semana del gobierno de Milley El presidente compartió un video acerca del virus KUKA12 realmente fue cine al nivel del Inca y los KUKA flayaron fascismo Hace 12 años el virus KUKA12 comenzó con la destrucción argentina Algunas cosas se tienen que abstener, no pueden compartir esto Esto fue un extremo, amigo Los infectados perdieron toda capacidad de pensar por sí mismos Atrapados en una ceguera que los consumió por completo Mira lo que es el cine Mira lo que es el cine Muchos eligieron infectarse con el virus solo por conveniencia y a cambio de beneficios Otros nacieron sin futuro Condenados desde el inicio a una vida vacía Atrapaste Es cine El país se sumió en el caos Caminando sin rumbo y persiguiendo ideales que los llevaron a la ruina Pero no todos fueron infectados El virus KUKA12 Algunos resistieron escondidos en las sombras Esperando el día en que el virus ya no pudiera contagiar Muy bien Muy bien Muy agradecido Muy bien Uh, que lindo pedito Aunque hoy KUKA12 sigue presente en muchos Su poder se debilita La enfermedad sigue pero ahora ya no contagia Se ha vuelto vulnerable Y en medio de la destrucción Una esperanza ha surgido Además organizó un asado en la Quinta de Olivos Con los diputados que lo acompañaron en el veto de la semana pasada Y los KUKA12 y similares se largaron a llorar ¿Cómo hacés para tragar la carne ahora del asado? Cuando sabés que algún viejo no comió esta noche El virus KUKA12 compartió que en agosto volvimos a tener superávit Eh, güey, es muy fuerte todo esto Tan, tan, tan justo Mirálo a Babi diciendo ¿Cómo hacés para tragar el asado cuando hay un jubilado? Sí, es increíble Es que algún viejo no comió esta noche El ministro Caputo ¿Puedes tragar la carne ahora del asado? Cuando sabés que algún viejo no comió esta noche El ministro Caputo compartió que en agosto volvimos a tener superávit primario financiero Claro, no hay que comer Mi gobierno Pero antes de seguir hablemos de nuestro nuevo sponsor Libertarios Store Libertarios Store es una marca de calzados Que desde el año 2020 viene sirviendo al prójimo Con un calzado libertario de mejor calidad a un menor precio ¿Un libertario, Sector? Allí van a poder acceder a un amplio catálogo en zapatillas, botas, zapatos y hasta medias Y no solo eso, sino que los calzados tienen su propio nombre liberal Como estos miltones que son de nuestro Salverdi El orden espontáneo, ¿se dan cuenta que Adam Smith no se equivocó? Pero espera, si sos más desconfiado que fiscal de mi ley en segunda vuelta Acá te dejamos algunas opiniones de intelectuales que accedieron al calzado Los invitamos a seguirlos en su Instagram ¿Es liberal esto? ¿Te lo pones? ¿Es liberal esto? ¿Te lo pones? ¿Es liberal esto? ¿Te lo pones? Es joda esto, es verdad Es verdad Es verdad Les dejamos nuestro cupón de descuento Es muy largo para hacer una joda, es verdad Para que se empiecen a calzar como verdaderos libertarios Sigamos con el video Hay que bancar a los chivos Los intelectuales bajaron del cielo cual granizo en el conurbano para salir a bancar a mi ley ¿El discurso? ¿El presupuesto? ¿De mil... Sí, lo vi, lo vi Un ratito, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo más o menos te quedaste? Lo vi todo ¿Lo viste todo? Perfecto Lo vi todo ¿Qué fue lo que le gustó? Todo Todo Tuvimos un montón de años bancando un montón de cosas Y en nueve meses Sí, perfecto, todo Un intelectual de milán ¿Me puede decir que quiero dar la oportunidad? ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! Es un país que desgraciadamente queremos vivir de arriba ¿Vivir de arriba en qué sentido? Que lo mantenga alguien Es el país de los prostitutos acá ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De los prostitutos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Señera? ¿Cómo estás económicamente? ¿Y cómo ves la marcha de la economía? No, gracias a Dios yo estoy contento Yo soy constructor ¿Cómo estás? ¿Se reactivó un poco? En su momento bajó un poco Ahora empezó a levantar Yo siento que está levantando un montón Muy bien Muy bien Muy agradecido Muy bien Le encantó Milé me gusta ¿Qué voy a hacer? Genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío Milé me gusta ¿Qué voy a hacer? Dice el viejo Y a mí me gusta ¿Viste? Muy bien A mí Milé me gusta Muy bien Muy agradecido Muy bien Le encantó Milé me gusta ¿Qué voy a hacer? Genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbeta, facha, superhéroe, locura ¿La economía cómo la ves? Mejorando Difícil Necesariamente Teníamos que tener un Milé Y después de muchos años de haber vuelto a vivir a la Argentina Con expectativa para que los circuncimientos vivan bien Es la primera vez Después de 60 años Que pienso que realmente hay un camino y una luz al final del túnel Oh, la de la fuerte está hablando ¿Tú vas a escuchar ayer o ver al presidente? Algo, sí ¿Qué opinión le merece a Pérez? Toda mi mejor opinión La mejor opinión Y yo pienso que tiene que haber un cambio profundo Otra intelectual de Milé Y no tiene que aflojar Pero en la tercera edad No te dejes presionar, Javier, eh Ni en pedo Vamos, ni en pedo Vamos, no aflojes Usted banca al presidente Ni en pedo No te dejes presionar, Javier, eh Ni en pedo Vamos, ni en pedo Vamos, no aflojes Usted banca al presidente Milé, entonces En ese sentido Por supuesto Ni en pedo Por supuesto, hay que convertir esto en un paisario En una payasada como fue toda esta vida Hay que... Che, hay algunos jubilados que lo están bancando a Milé Esto está rarísimo, eh Esto está rarísimo ¿Es porque le pide disculpas antes de comer un bife chorizo? Con mucha esperanza en Milé, eh ¡Viva la libertad, carajos! Pero no es jubilado usted Los últimos años se han jubilado muchísima gente Que no puso nunca un peso Se nos contaba con los dedos y te sobran los dedos Si esa gente no puso dinero Yo ahora no puedo cobrar Pero él también está jubilado igual que yo y gana lo mismo que yo Tiene ese Ayuditas del gobierno Tiene razón el viejo lo que dice Y él está jubilado, no lo estamos diciendo nosotros Pero él está tirando un facto, ¿no? No sé si es del rock o no Puede ser, porque ya es de la tercera edad Un facto de la tercera edad Para que por el botito, ¿viste? Y si te regalan una heladera, un colchón, lo que sea Le botás al que sea Pero no es por ahí el camino Los países que han crecido son distintos ¿Cómo le cae el tema de este nuevo aumento en el boleto? No sé que está bien ¿Por qué? A ver Estoy cansado de los subsidios Ya vengo, tengo 50 años Pero creo que no funcionó el tema de los subsidios Yo cuando era chico iba a bailar y el boleto no estaba subsidio Iba a bailar y el boleto no estaba subsidio Aplode el momo ¿Esto? ¿Y apoya las medidas del gobierno actualmente? ¿Algunas? ¿No todas quizás? Sí Es libertario el momo Sí, tiene que darle tiempo Obvio Vos imaginate todo lo que nos sacaron Durante 70 años, hijo, vos no existías ¿Cómo viene la cosa? En la parrilla Mal va a decir Una maravilla ¿Cómo? Una maravilla ¿Precios baratos? ¿Qué? Precios normales, barato no hay nada ¿Precios normales? ¿Qué va a decir? Que mucha gente se olvidó ¿Qué? Acá estamos pagando una fiesta La fiesta de la... Nosotros pagamos a todas esas personas Que vivían gratis ¿Cómo? ¿La economía, Dios? ¿Llegás? ¿Llegás a fin de mes? No, puedo llegar bien, gracias a Dios ¿Y vivís con tus padres o vivís solo? No, vivo solo ¿Vos lo votaste a mi ley? ¿Cómo? ¿Lo votaste a mi ley? Sí ¿Lo volverías a votar? ¿Y sí? ¿Y sí? El máximo Y sí, tira No hay ninguna duda Lo votaré Y sí Instantáneamente Como culpable Aparte de la condenada Es Massa ¿Quién? Que Massa, el aceitoso ese A ese había que meterlo preso Y el viejo ya le agarró una CV Esto es como en tu casa No podés gastar más De lo que te entra Mirá Y acá todos gastan El político gasta Ah, debe ser libertario Entonces es fácil Jugar con la guita Que no es tuya Mirá, go Aumentó el tren Lo viste, ¿no? Sí, obvio Estoy al día Estoy 100% de acuerdo 100% de acuerdo Hay que impactar esto Sí, la verdad No mucho parece Porque veo que saltan Siempre las vallas Así que No creo que le impacte A mucha gente acá Pero Y lo de saltar la valla No es nuevo Ya lo hacían No es que antes No la saltaba la valla Vienen saltando la valla Desde siempre Salir a 50 pesos 300 o 1000 Es lo mismo La saltan igual A mí Yo pago sin subsidio La sube Así que Me la banco Jubilación de privilegios De la ex presidenta Cristina Elizabeth Fernández Soy de Río Gallegos No me hables Porque me agarra alergia Le agarra alergia Se calentó Que tengan 50 asesores Tampoco Si en todo el mundo Tenés 7, 9 Asesores ¿Por qué acá tienen que tener 30 y pico? Te curran Porque son unos burros Si claro No terminamos en secundaria Necesitan saber todo Hasta que usar Para limpiarse el orto Que lo otro que tuvimos ¿Bancaste el presidente de mi ley? Sí Lo banco Porque banco el cambio 16 años Que venimos padeciendo Empobrecimiento Embrutecimiento Es suministrado de Miller Implica Pasar un momento De transición Que hay que soportar Que viva mi ley ¿Puedes ahorrar? Eh, sí ¿Bancar la gestión de mi ley? ¿O no? Eh, sí Hasta ahora sí ¿O un ni? Sí Hasta ahora sí Bien ¿Vos? Sí, por supuesto Nada, aguanta mi ley Un argentino Tras el comentario de Alberto Revivió el jeep con Fabián Y anunció la posibilidad De intervenir a aerolíneas argentinas Javier Milfey Javier Milfey es buenísimo No lo había pensado Es muy bueno Ruta Milé hizo banda de cosas En que cuatro años Fernández no hizo nada No solo a partir de ahora No, como le hicieron a Revoler a la chota Como lo que le hizo Sino que va a ser Sin costo Sin la necesidad De presencialidad Esto significa Que se exime De tramitar esta ruta También conocido popularmente Como el registro Moyano Sigue aplaudiendo el momo Amigo Está recontra libertario Que en virtud De los persistentes paros Convocados Por el gremio Que conduce Viro Y compañía Que afectaron A cerca de 40.000 Pasajeros Que tristeza El gobierno nacional Ha iniciado Conversaciones Con varias empresas Privadas latinoamericanas Para que se hagan cargo Finalmente De la operación De aerolíneas argentinas En caso Por supuesto Que Que sigan así Las extorsiones Continúen Se están cogiendo A la gente La línea de bandera Si haces Un paro No trabajás Y complicás La operatoria Te echan Afuera Aunque te resistas La intención Es que Aunque te resistas Ese destino Lo tengan Quienes Le complican La vida A miles Y miles De argentinos Con estas medidas Como se usa Se usa mucho El meme De afuera Afuera Se usa mucho ¿Verdad es que Suena Suena Bastante extraño Lo del expresidente Cuando tenemos un cine Que al menos a mi Me gusta mucho Con grandes películas Y grandes series Además Atrapaste Es cine El comentario Del expresidente No es otra Me parece que Es un comentario Que dista De la realidad De la argentina No lo entendieron Alberto Chicos Esfervescentemente El cine nacional Incluso con los Presupuestariamente Pero bueno Se ve que no Eso no importa ¿Otra pregunta? No termino de entender ¿Cuál es el paralelismo Entre comer un asado Que de hecho Lo pagamos Entre todos O al menos Yo lo pagué No sé cuál es El paralelismo Que haces Entre comer un asado Y un jubil jubilado Y la empatía Jodian Quiero que el lunes Es la escarapela Que te regale Jodian También felicitarte Por este nombramiento De todas maneras Te repito Lo mismo que a Jonathan Tienen que esperar Que se confirme Más allá de esto Espero que no Porque te voy a extrañar Por supuesto No, por supuesto Yo también Quisiera que esta doma Nunca termine Manuel Pero va a decirlo Suficientemente claro Bueno, yo creo que no ¿Listo? Bueno, yo creo que no ¿Listo? Ya está Gracias Gracias Fabián Gran aporte Y hablando de Moyano Cómo anduvo La semana de la oposición Guillermo Moreno Se agarró con Duca Enduro de dos mal Y fue el cruce Más polentero del mes Se están peleando todos Yo no entiendo Qué está pasando Pero Máximo Kirchner Kichilov Moreno Se están revoleando Vergazos Para todos lados No se ponen Ni de acuerdo Antes eran todos amigos El movimiento nacional popular Con Villarroel No va a hacer nunca nada No, Villarroel Villarroel No vamos a hacer No, no, dejame terminar De una palabra Después vos me vas a contestar No importa No tengo tu entidad Bueno, vamos a tomar un matecito Tranquilo Para escucharme bien Ustedes hablan del movimiento nacional popular Yo hablo del peronés Sí, como pinchó el viejo ese, ¿no? Sí, sí, sí Soy un... Eh, ya pinchó el viejo este En un momento estaba en todo lado, ¿no? Espero que haya hecho algo de guita En ese Los cinco minutos de fama que tenía, boludo Si fue medio cancelado ¿Qué pasó? No me hagas así No me hagas así porque yo no te hice así Ni trabajo Ni trabajo No me hagas así Yo te hablo con respeto ¿Cómo? No, le dije así Este meme vuelve No, vamos, vamos Te quiero decir que matemáticamente Matemáticamente Y soy un experto en matemáticas y en ajedrez Sí Matemáticamente El movimiento peronista Solo Sí Va a seguir perdiendo todas las elecciones Que vaya a participar Vale, ¿y lo malo? ¿Dónde está? ¿Dónde está la parte mala? ¿Dónde hablen de lo que tiene que hablar? No, no, yo no represento a nadie Habla como radical No, yo que es radical Habla como independiente Habla como independiente No, sí Claro, eso sí Eso sí ¿Votaste a Alfonsín? No, 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 no El otro le dice Vos instalaste a Villarruel Tipo, es la vicepresidenta Por los libertarios ¿Qué tiene que ver? Moreno que sacó el 3% de los votos Con Villarruel, amigo What the fuck? No pasó las pasos, Moreno, amigo ¿De qué están hablando? ¿Qué instauró Moreno? ¿Qué dicen estos tipos? Mirá como te pusiste nervioso La política es el voto Pero no podés decir nada Sin agredir No, no, no Dale que yo de la caja Vos también le dudís a él No le dudas a él El general Polenta Y él, si vos saludiste No te lo agredes Yo no lo agredo Simplemente le dije con Villarreal Nadie se volvió loco No, no, no ¿Qué me volví loco? No, no, no No sea tan sencillo Quiero Polenta Quiero Polenta Se me Polenta Se me Polenta Se filtraron más fotos de Fabiola Fajada por Alberto Otra de él durmiendo Cual Snorlax en Ciudad Zulona Audios de Alberto P***ando a Fabiola Porque las películas de su amiga Son una mierda Más gatos de la cabra Fernández Y hasta un chat de Whatsapp En el que pudimos atestiguar Su nivel de chamuyo Esto puede estar todo editable De hecho tiene Un chat de Whatsapp En el que pudimos atestiguar Esto con el nivel de pixeleado Que tiene acá Tiene una pinta De que está todo De que está todo editado Pero pedorrísimamente editado Su nivel de chamuyo Pero Banco Que se cogió A mitad de Argentina Supuestamente Alberto Banco Revolvió la pija Por todos lados Ya crearon A un personaje tremendo Pero no me fui a acostar Con ninguno Lo que hay que ver Es la producción de Sandra Que Sandra La concha de tu madre Debe ser una mierda Y en cada cana que tengo Hay un problema Es serie Y cuando quiero ver Una película argentina No se puede ver Porque son todas una mierda Pero esa como la hace tu amiga Anda a la puta que te parió Anda a la puta que te parió Bueno, créanme Que estoy muy feliz Vos y todas tus crías Sí, es el patriarcado Sí, es el adverto Es verdad Y me dejaste De todas las personas Que para vos eran una amenaza Sí, sí, quédate con ella Qué amenaza Todas las personas Que para vos eran una amenaza No, no quédate con ella Quédate con ella Déjame en paz Déjame en paz Que el primer feminista Voy a ser yo Bien No miento Tengo una sola personalidad Como te dije Sí, lo sé, lo sé Mucha paja Guillermo Moreno afirmó Que Millet y Kicillof Comparten pensamiento económico Millet y Kicillof Son muy parecidos En el pensamiento económico Porque son la escuela austríaca Y son los dos La escuela austríaca El problema es que Estás totalmente gaga La escuela austríaca Trabaja con dos riendas La rienda socialdemócrata Que era Lenin ¿De dónde sale Lenin? De la primera internacional Socialdemócrata Este, todos pare la mano Este, ¿eh? ¿Falta Roberto? Los banqueros de Liverpool Los banqueros Lenin sale de la primera Internacional socialdemócrata Que se hace en Londres Que demostró que está gaga Y se tiene que ir No, no es joda esto Por eso cuando yo le digo Al partido comunista Que Lenin en socialdemócrata Igual que Alberto Fernández No me sale nada Decir que no Está gaga, sí, claro que sí Y Máximo Kirchner Y sus esbirros Arremetieron contra Kicillof Porque empezó a hacer la suya Y querer quedarse con su negocio Y ya que andaba por ahí Moreno también le dio al gobernador Moreno es libertario, ¿no? La ura para el libertario Me parece Que no se la aguantan Y uno de los problemas Que tenemos hoy En el presente En el peronismo Muchas veces Hay que ir a muchos dirigentes Con miedo ¿Sabés qué? No le importa a nadie Y en vez de asumir Ese miedo Prefieren Todo por el dinero No importa la vida Una traición Una traición total Ese veto Ese veto con el que no hay que enojarse Compañeros y compañeras El presidente actual Es un presidente elegido Por el 56% De los votos El 22 de noviembre Y el veto Es una facultad constitucional Hay que dejarlo ¿Van a cagar? Van canchar Si los que fueron señalados Por el dedo de Cristina Se quejan ¿Qué nos queda A los que no hemos sido señalados Por el dedo de Cristina Y seguimos haciendo Todo lo que tenemos que hacer? Es el hijo, ¿eh, boludo? ¿Qué pu... Metete Metete las nuevas canciones En el orden Porque el pueblo argentino Va a seguir cantando Las viejas canciones Muchas gracias, compañeros Los días más felices fueron Son Y volverán a ser pelonistas Muchas gracias, compañeros Pero bueno ¿Qué otras cosas pasaron esta semana? Viva la cara Nos apareció Para ser una viuda Y aprovechó Para calificar de mamaderas A Trebuqui Majul Qué curiosidad me da Saber qué hacen Los periodistas que van Los domingos ¿A qué hora irán, no? Les pregunto A escuchar Ópera con el presidente Ah, ¿no le invitaron? ¿Lo imaginás A los que la otra otra Escuchando Óperas con el presidente? Más mamaderas No se consiguen Solo falta el elfo Me toca un hombrecito Hay elfo Me toca un hombrecito Eduardo Feynman Volvió a remeter Contra Santiago Caputo La campaña de libertad Uy, a Feynman Le están dando En Twitter Le están dando a Feynman Como loco Le están dando Está re caliente Feynman Porque no la entiende Él piensa que toda la gente Que está en Twitter Que todos Que todos los que están en Twitter Piensan que Que les pagan Para que hablen de Feynman ¿Viste? Y Feynman Feynman no sabe Que la mayoría De Argentina Le parece un pelotudo Bárbaro El chabón Y les cae como el orto Él Él piensa que a alguien Lo banca En serio a él Sí, sí Son todas las cuentas secundarias De Santiago Caputo Exacto Bien Lo llevaron al presidente A que no le vaya bien Los datos dicen Lo que vos estás contando Eh, güey Bien la edición Del chabón este Han hecho autocrítica Sobre todo el sector Que Que cuenta Edu Que es el El equipo de Santiago Caputo No hizo autocrítica Jamás Rasputin Puede Puede pedir disculpas De algo Uh, el pincha pelota Otra vez Una y otra vez El tema de De los palcos Ahí se vio Eh Algunos lo llaman La libercámpora O sea La libercámpora Tiene una cámpora propia ¿Quién? 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 ¿Quién organizado Junto a Jabo y a Carina? Lo dice Cuando dice Algunos lo llaman La libercámpora Creo que no había Ni un solo comentario En todo Twitter Que era la libercámpora Si había gente barriando A que Vayan libertarios A gritar Mientras Como hacía la cámpora Pero no había uno Diciendo la libercámpora Pero el chabón Dijo bueno Viene por acá Algunos Vienen diciendo Que es la libercámpora ¿Viste? Lo dijiste vos Los herederos De Alberdi ¿No? La encarnación De Alberdi En la tierra Son malvados Son malvados Ah Les sabe la cuenta Sos una persona vil Además se agarró Con el antiparravicini De Maslatón Por no pegar una predicción Pobre El mismo Maslatón También dijo Maslatón No pega una Pero Maslatón No pega una Digo Maslatón Lo bueno es que lo que dice Maslatón Es la inversa ¿Cómo puede ser esto? Pero bueno Es así La dictadura de Maduro Pidió una orden de detención Contra Milley, Carina Y Patricia Bullrich Tremendo lo de Maslatón Este Ministerio Público De la República Bolivariana De Venezuela Esa manga de hijos de Remil ¿Cómo? Se encuentran tramitando La orden de aprehensión Contra los siguientes ciudadanos Aprehensión A lo anteriormente dicho Uno Javier Milei Ciudadano Javier Milei Genocida Quedará escrito para la historia De la historia De la historia Presidente de la República Javier Milei Genocida Pero ¿Qué? ¿Para que no había escuchado? Es una banda ¿No? Genocida Le acaba de decir A Milei Ah, ya es todo un meme Amigo No tiene sentido nada Carina Milei Secretaria General De la Presidencia De la República Carina Milei ¿Qué hizo? Y Patricia Burlich Burlich Ah, van a buscar otra ¿Cómo? Su consecuencia En un tribunal competente Acá en Venezuela Ahí van Con las respectivas Sí Órdenes de aprehensión Con las leyes maduras Con los respectivos organismos Competentes Porque eso que acabamos de mostrar No puede quedar impune Venezuela, allá vamos Ahí va Michelo continuó su travesía En Venezuela Afirmando que en comparación Ese país es un paraíso Al lado de la Argentina De Milei Claro, claro Por eso viene acá Lo venezolano Lo usan como un hombre de paja Cuando Venezuela está mejor Que Argentina actualmente Ah, mira, sí Hijo de... Cuando hubo el bloqueo De Estados Unidos En España Fue una hambruna total O sea, país que he bloqueado País que se destruye Económicamente Y Venezuela no Venezuela no Se ha levantado de ese golpe Hoy es más fuerte Veo que producen Su propio producto Se está riendo por adentro Se está riendo Lo dice pero se está riendo Mirá ahí la cara, amigo Como que se te quiere recontra Mega cagar de risa Hoy es más fuerte Veo que producen Su propio producto Bananas Bananas Esto es algo mundial Contra ustedes Porque buscan Que el fascismo Reine en todo el mundo Y ustedes lo usan Como un hombre de paja Mi ley Sos un dictador Mi ley Soy un país Totalmente hermoso En paz Me siento más feliz Que en mi país Allá está el vampiro El viejito Se escapó de la madre Se va a quedar A vivir allá Parece Che Pero por qué Que le hagan una residencia Que se quede O no Que se quede Ya está Boludo Una comerciente De San Martín Compartió como el municipio Lechorea 650 lucas Por mes Por un cartel ¿Qué te están cobrando acá, Romina? Y después obviamente Te saluda Luis y el equipo Bueno, acá nos estarían cobrando Lo que sería La cartelería Que tenemos En la entrada Y bueno Y el importe sería este Como que seríamos Socios del municipio ¿No es cierto? Qué país difícil Qué difícil hago Qué difícil, bro Acá tenemos Luis Si no veo mal 645 mil 344 pesos Esto que lo pagas Por año No, es mensual Un notero Juta de crónica Denigró un granadero Porque según él No es un trabajo Es una locura Hay granaderos Ahí en Capital Hay un granadero Que está trabajando No es un trabajo No, obviamente Pero el suelo No es No es un trabajo No trabaja Pobrecito ¿Cómo que no trabaja? Claro Tiene la mochila Le dijo granadero No trabaja ¿Cómo que no trabaja? Vos dijiste No, no No es un trabajo La verdad No me causa Ni siquiera risa Ernesto Tenem Aunque hizo criticar A la sociedad Por haber votado a Millet Y terminó reconociendo Que el libertario Hizo la campaña Más exitosa De la historia De la humanidad Es que un tipo Va a un tipo Roto Va a un canal de televisión Le dicen Estás midiendo Y siete años después No solamente es presidente Sino es una referencia Política mundial El tipo que más sabe De la economía En la historia del mundo Y el tipo que más sabe De todo en la historia del mundo Debe ser la campaña electoral En términos de relación Entre inversión de recursos Y éxito y logros Más exitosa De la historia humana Ha nacido un nuevo dios Javier Milei Un gordo dictadura Se pasó de rosca Y pidió por la vuelta De Videla ¿Un poco estás viajando en tren? Sí No, voy bien ¿Pagás la sube? Sí, sí, pago ¿Y cómo está el tema Con el aumento? Irregular Para mí no Pero para la otra gente Sí Que vuelva Videla Y los mató a todos los políticos Y la policía La rechazaba Con una cosa Que es lo más caro que hay Ese gas pimienta De primera calidad Y no tenían derecho A reclamar lo suyo Ustedes son todos Unos zurditos Porque eran revoltosos Comunistas No, no, no El gobierno Se puso firme En vez de pagar Justicia Social Pagó las pimientas Le convenía En cuanto a los premios El premio al amor Vence al odio Se lo llevaron Los cucardos Que salieron a calificar Negativamente al cuartito Por recibir a Victoria Villarruel Nunca fui Pero tampoco iría Un lugar que reciben Hacia fascistas Apologistas De la dictadura Nunca jamás puede ser buena idea En recorrido De probar las pizzas De Buenos Aires No debe faltar La tensión sobresaliente La pizza exquisita Lástima Que reciben a negacionistas Que reivindican La última dictadura Exactamente El premio a la llorada Se lo llevaron Todos los cucas Que flashearon Que a Milley No lo había visto nadie El domingo pasado En la presentación Del presupuesto Esto fue rarísimo Y el hecho de que ayer No lo haya visto nadie Que la gente haya apagado El televisor Que haya habido solamente 6.000 personas en YouTube Muestra la indiferencia Y muestra ¿Cómo iba a haber 6.000 personas en YouTube? Nada más lo dieron 6.000 personas en YouTube Dice Qué vicia amigo Pero no tenés ni idea De cómo funciona internita Amigo Está el descreimiento El destape Ahí donde está El recontra apagólico Ese del colorado Retrasado mental Que va y le hace Las preguntas a Dorni Vamos a ver una encuesta Dentro de un rato Que tiene parámetros De 70% de descreimiento A las cosas que propone Milley Ya no hay que pensar Cuándo se va a degastar Milley Y cuánta describilidad Tiene la encuesta que hicieron Deja de llorar Deja de sufrir El premio al descenso a la locura Se lo llevó a esta piba Que se autopercibe como robot Soy una chica robot Me hice un implante Con un chip Y mi forma de vincularme En esta vida Es autopercibiéndome robot Más que no Estoy muy caliente Debe vender un olifán Sí, 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 porque yo soy esto Contame la gente La mirada de la gente Y la sociedad Y a veces me pasa Que los veo que van en bici Y los veo pasar Y me miran Y hacen así Tengo un perro robot Que se llama Chicho Me encantan los animalitos El Chicho Y el intelectual Se lo llevaron Los empleados De la municipalidad De esa marca Y los andes Que reaccionaron De esta manera Después de una pregunta Del intendente Carlos Saloniti Quiere plantear algo Se lo responde el mismo Y la gente Tremendo Era en todo libertario Les deseamos a todos Un excelente inicio de semana Y nos vemos mañana En el diario del lunes Hasta la próxima Y vos también odiabas a la policía Obvio, sí Y si te entran a robar a tu casa ¿Llamas a la policía? Si te entran a robar a mi casa Son un pueblo maravilloso Nos han dado a la Argentina Grandes jugadores de fútbol Y yo Que soy de Argentinos Juniors No puedo olvidar a Ortigosa ¿A quién votaste? ¿A quién votaste? ¿A quién es ese? El marido de la cosa El marido de la... La Cristina Bueno gente Recuerden que si les gustan Este tipo de resúmenes Pueden ayudarnos A través de Patreon Cafecito No, no se pueden reír Gente Son muy malos Es muy bien editado el video Muy bueno Se ríen Eh, boludo Les faltaron un par de letras Nada más Les faltaron unas letras Nada más El concepto lo tenía El concepto lo tenía, boludo No, no se pueden reír 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 No, no se pueden reír